Aquí Paola informando todo lo que sucede en cada momento en la casa de los famosos. Vemos que Mario y todos los habitantes se ponen a bailar el famoso gallinazo. Empiezan a sacar todos los pasos y Mario es el que va guiando a todos. Después de un rato bailando, Mario se siente exhausto así que decide sentarse un rato en el suelo para descansar. Y es ahí cuando le pone el DJ la otra famosa canción que baila Mario. Tan style como le dice él. Así es como todos los habitantes se ponen a acompañarlo y empiezan a bailar con él. Igual que con el gallinazo, Mario los va guiando y les va enseñando los pasos. Incluso vemos que hasta se suben a la tarima para darlo todo y seguir a Mario. Aquí Paola, un saludo a todos los países que nos visualizan. No olviden suscribirse si les gusta el contenido. Hasta la próxima.